Momento saludo, ¿a quién tenemos que saludar en este último día del Betis de la temporada? Pues mire Isidro, este último saludo que es el más especial, lo voy a dedicar a todos nosotros, a toda la familia de RTV Betis, Antonio Casado, Pablo Reina, Angelito, Paloma, Edu, a ti, a todos, absolutamente. No te fagues, decir nombres porque a mí me pasa siempre que cuando me pongo a decir nombres se me queda alguno en el tintero, así que globaliza y... De todas maneras, por si acaso, Eloy, Pedro, Julio, Ernesto, Cabre, Juan Bustos, Pierre, o sea, todos, absolutamente todos. Vea, vea, se te ha olvidado, ves tú, es lo que pasa, es lo que pasa. Vea que venía ahora, Isidro, que te anticipa, pero gracias de todas maneras por recordarlo. En definitiva, para todos nosotros, todas las familias que hacéis un trabajo espectacular, y yo creo que los aficionados así lo notan, lo entienden, un sincero y efectuoso abrazo, lo mejor está por venir, Isidro. Claro que sí, Botello, y también para Álvaro de Bada, para Quique Macías, para Dani Ortiz y para Fernando Esteban, ¿no, Botello? Claro que sí. Claro que sí, para todas las familias, Isidro. Gracias, Botello, eh, la temporada más aquí al pie del cañón, y como siempre, ahí ilustrándonos, eh, en la previa de cada partido, en el pospartido, durante los partidos. Es un auténtico placer, eh, Botello, y una gozada, el contar con usted, aquí en la casa de todos los béticos, en el Día del Betis. Hasta la próxima temporada, Botello. Muchas gracias por todo, ha sido una temporada preciosa, ya hablaremos, Isidro, cuídese. Ya hablaremos, Carrillo, momento, saludo. Ya hablaremos, está dejando su futuro en el aire, hay que hacer renovación a Botello. Yo creo que tiene contrato de larga duración con Betis Televisión. Y una cláusula importante. Una cláusula importante, a ver, ya está dejando el futuro en el aire muy pronto. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre con Botello. Saludamos.